Pero hay cierto sector de la sociedad que no ve bien un programa como Argentina Trabaja, ¿sí? Ustedes son conscientes de que esto sucede, ¿eh? Eh, mirá, están ahí en la esquina y el municipio les paga, o la nación les paga, y son unos vagos. Esa visión existe lamentablemente en cierto sector de la sociedad. Es un poco como comenzamos a veces con ellas y con el colo, que si en un principio bien sucedió eso, es más, yo antes de entrar por la mano, lo decía, mirá, estos tipos están acá tirados. O sea, vos antes de estar ahí lo veías. Exactamente, lo veías de esa manera. Veías eso. Acaba de disolverse una cooperativa. Está suspendido. Pero no solamente estando adentro, después la misma gente, porque nosotros vamos haciendo un ciclo, son los trabajos que hacemos. Empezamos en un lado y en seis meses estamos en el mismo lado otra vez. Entonces la gente que nos vio la primera vez, que dijo ciertas cosas, a la segunda vez ya lo dio de otra manera, ¿entendés? Además, como uno, bueno, yo en el barrio con los vecinos, comento, me estoy trabajando, además me ven salir con la ropa de trabajo y la cooperativa, y yo hablo con los vecinos y les explico, más o menos cómo es el tema, que no es como el plan, recibe un plan que había antes, por ejemplo, cuando estaba doble. De mi jefa. De mi jefa, ¿entendés? No es eso. Es más, está más comprometida la gente, más comprometida el municipio, más comprometida la nación, que lo que importa. Esto viene de arriba, ¿entendés? Entonces, la gente eso lo está viendo. O sea que a tu criterio está cambiando un poco esa visión de ciertos sectores. Está cambiando la visión de los vecinos sobre las cooperativas. Te digo, también pasa esa visión en cuanto a, por ejemplo, a las viviendas sociales. Cierta gente de clase media dice, pasa algo similar. Yo, es decir, yo, capaz que voy a decir algo que escuché, ¿no? Pero, por ejemplo, en el barrio San Roque, dieron viviendas. Sí. Sacaron el asentamiento que había en Carrefour, la pusieron más adentro. Y ya dieron viviendas sociales. En el departamento dieron viviendas sociales. Y gente que tenía viviendas allá, porque me imagino yo que deben hacer un replanteo cada dos o tres meses, a ver cómo están, y gente que tenía viviendas la fueron sacando, porque tenía viviendas, y pusieron otro que no tenía. Que no tenía. Es decir, ya no es como antes, que le daban vivienda a uno, pago, chau, se olvidaban. Realmente hay una responsabilidad en cuanto a lo político, y a lo social. Sí, de estar encima de cada situación y cada tema. Exactamente. Eso es. Igual alguna vez algún político me dijo, cada vivienda que hagas hay diez que te insultan porque no recibieron ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Su vivienda, ¿no? Es un tema complicado. Lo que pasa es que no se puede conformar de todo. Seguro. Pero nunca están conformes con nada. No, tampoco. Nosotros nos insultan de todas maneras, de todas formas. Ajá, ¿les pasa eso? Sí. Los coches, la misma gente, no entienden que nuestro trabajo lleva un procedimiento de secado de pintura, no es pintar y ya está, pasan los coches. Y bueno, no lo entienden y... Claro, porque hay momentos que ustedes pintan y tienen que esperar a que seque para seguir trabajando, y en esos momentos por ahí pasan y los insultan. Y nos ven justo y bueno, todos los insultos, de todo. Sí. ¿Y cómo lo viven eso ustedes? Eh, nos cuesta un poco porque... Yo nos cuesta otro, pero ahora ya... No, ya todos lo sumimos... Está bien. ¿Alguna vez habrá vuelto alguno, digamos, algún insulto? Alguna respuesta habrá vida. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, ya es costumbre. Y sus vecinos, en su casa, ¿cómo ven toda esta situación? Porque imagino también, a veces, esta mirada, por ahí la tenés en el vecino de al lado, ¿no? Y después la va cambiando cuando ves que vos sos una de las que está trabajando, por ejemplo. ¿Entendés? No sé si entendés el planteo, ¿sí? Y bien, bien porque nos comentan de los cambios que hay en... Nosotros, como se hace, hacemos pintura vial, pero hay otras cooperativas que hacen... Sí, me temen mis palestras. Las veredas, las veredas, el tema de poda de árboles, y eso también se ve mucho. Los barrios están muy conformes, porque se cambió mucho. Aparte, al incluir tanta juventud a los planes, es como que ya no se ve ni juntas ni nada. Y las mismas personas que son jóvenes tratan de cuidar lo que hicieron. Claro. Sí, es importante también el hecho de que aquellos jóvenes que tengan trabajo y no estén en cosas raras, ¿no? Claro. Porque el tener un trabajo implica siempre otra responsabilidad, obviamente, ¿no? Sí, pero con ese plan ayudó mucho eso. Porque hay muchos jóvenes. Seguro. Sí. 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 Sí.